¿Cómo están chicos? El día de hoy vamos a ver la lección Géneros de la Música Tradicional. Veamos una clasificación previa. Antes de hablar de los géneros de la música tradicional, es importante que conozcamos que generalmente la música y la danza están ligadas y que existe una clasificación de la música y la danza como medios de expresión de los pueblos. Damián Baca, un estudioso de la música de los pueblos, nos presenta una clasificación de la música y danza que nos parece la forma más sencilla de entenderla. Según este autor, se puede clasificar la música y danza en los siguientes géneros. Por un lado, música y danza autóctona u originaria. Y en segundo lugar, música y danza popular que a su vez se subdivide en dos, en música y danza folclórica original y en música y danza popular urbana. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Empecemos con la música y danza autóctona u originaria. La música y danza autóctona está relacionada con las comunidades originarias, donde las expresiones musicales y dancísticas están ligadas a su cultura, su desarrollo histórico, sus mitos y su espiritualidad. Las comunidades desconocen el origen de estas por haberselas transmitido de forma oral a través de sus ancestros. Es decir, la gente en estas comunidades no sabe acerca del origen de cierta danza, de cierta música. Un ejemplo de la música autóctona son, por ejemplo, las chovenas en tierras bajas y el araguí en tierras altas. ¿De qué trataba las chovenas? ¿Te recuerdas? ¿Y qué es el araguí? El araguí tiene que ver con el yaraví. El yaraví es una deformación castellanizada de la palabra quecha jaraví o araguí, que significa poema. Araguí tiene su fundamento en dos raíces, el araguí o araguí, que se refiere a la poesía triste, muy utilizada en las despedidas y en tierros incas. Eran cantos melancólicos que se mezclaban con las quejas y los plañidos de las mujeres en el momento de un funeral y era acompañado por quenas y antaras. Entonces escuchemos un yaraví, una melodía triste conocida. En la actualidad existen muchas chovenas o boleros yaraví que se consideran una modificación del araguí, que son proyecciones y que algunos autores las consideran autóctonas. Sin embargo, estas son el resultado de la influencia o el contacto de las expresiones originarias con investigadores o compositores que han inspirado su creación en la música originaria, pero que ya no pueden llamarse así. Hablemos ahora de la música y danza popular. Se denomina popular a la música y danza que mantiene una vigencia y aceptación actual en la población donde se interpreta. Este tipo de música y danza se divide en dos. Por un lado tenemos la música y danza folclórica regional. Se denomina así a la música que tiene una referencia geográfica determinada y que el grupo social urbano la ha mantenido como suya, considerando las influencias culturales que ha recibido. Esta música, sin ser netamente originaria, ha sido asumida como parte de la identidad cultural y la tradición. Generalmente no se conoce a sus autores ya que estos al pasar del tiempo han transferido su propiedad intelectual al pueblo. La música folclórica puede tener origen o tomar forma a partir de ritmos autóctonos, pero echar raíces en las poblaciones urbanas siendo asumidas como patrimonio cultural. Y en segundo lugar miremos la música y danza popular urbana. Se denomina así a la música y danza que surgió de los núcleos urbanos y que es aceptada por distintos sectores que encuentran en ellas razones para identificarse. La diferencia con la música y danza folclórica es que este tipo de música no tiene trascendencia en el tiempo y además tiene identificado a un autor. Dentro de esta categoría podemos además mencionar la música de proyección folclórica, que no es más que trasladar la música folclórica de su lugar de origen a otra región o escenario y agregar a su interpretación algunos instrumentos no tradicionales, es decir, es una manera de internacionalizar los ritmos folclóricos a veces con un fin comercial. Se critica mucho esta manera de hacer conocer nuestra música, sin embargo los creativos que incluyendo elementos y técnicas que muchas veces no coinciden con la música original argumentan que esas acciones enriquecen la manifestación. Y ya para ir terminando, pues mencionemos algunos géneros musicales tradicionales que tenemos en Bolivia. La música boliviana es el resultado del sincretismo cultural y la música tradicional boliviana. Generalmente se complementa con bailes y rituales. Vamos a ver a continuación una tabla de la variedad de ritmos y bailes bolivianos considerados tradicionales. Tenemos distintos ritmos y el lugar donde estos se interpretan y bailan. Guacahuaca en La Paz y Oruro, Los Chutas en La Paz, La Sicureada de Oruro, Cayahuaya, La Paz Oruro, Llamerada de La Paz Oruro, Los Caporales de La Paz, Cuyahuada de La Paz y Oruro, La Morenada de La Paz Oruro y Potosí, Los Negritos de La Paz, La Salla de La Paz, La Diablada de Oruro, El Tinco de Potosí, El Aticu del Chaco Boliviano, La Chacarera de Tarija, La Rueda Chapaca de Tarija, La Tonada de Tupiza Tarija, El Puyay de Chukisaca, El Calampeo de Cochabamba, La Cueca. Esta sí que tiene repercusión en diversos departamentos como La Paz, Cochabamba, Tarija, Sucre, Potosí, Oruro y la cultura afroboliviana. Luego tenemos El Bailecito, bailado e interpretado en Cochabamba y Tarija, El Guayño en Cochabamba, Potosí y La Paz, El Taquirari de Beni Santa Cruz Pando, Chovena y Carnaval también de Beni Santa Cruz y Pando, El Carnavalito de Valle Grande, La Cacharpaya de Tarija, El Salay de Cochabamba y La Paz, Los Macheteros en Beni, Antaguara en Cochabamba. Y tenemos también otros ritmos como La Tarqueada, Moseñada, Salake, etc. Hay una amplia diversidad cultural en Bolivia, hay diversos géneros musicales tradicionales y pues bueno, este tema da para investigar más, para conocer más. Me quedo corto a la hora de exponerlo.